A continuación en este vídeo vamos a describir el interfaz de la operadora Inaten, en este caso sería el software de operadora sobre PC, conectado sobre la plataforma MX One. Entonces dentro de lo que es el interfaz, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, es el interfaz se divide en varias partes. Esta primera parte de aquí, donde pone control de llamada, son todos los iconos que me permiten interactuar con la llamada que tenga. Para poder colgar una llamada, transferirla, conferencia, hacer intrusión, ir a la cola de llamadas aparcadas, aparcar una llamada, desviar una extensión, saltar el desvío, descolgar automáticamente. Es decir, una serie de iconos que luego veremos en diferentes vídeos que me permiten interactuar con las llamadas. Después, lo que estamos viendo aquí serían las distintas colas que tenemos por donde pueden entrar las llamadas. Tenemos cuatro colas, llamadas rebotadas, llamadas externas, internas y aparcadas. Estas llamadas rebotadas consiste en la cola que cuando tenemos una llamada la contestamos e intentamos transferir a un destino, ese destino no contesta la llamada y esa llamada entonces no se pierde. Vuelve a esta cola, indicando que la llamada que hemos transferido no ha sido respondida y la volvemos a poder coger para darle otro tratamiento. Las llamadas van a ir entrando por las distintas colas en función del tiempo que la llamada lleva en la cola. Estos iconos de aquí de las colas irán cambiando de color y las llamadas irán apareciendo en este panel. Aquí vemos viendo en función del número de llamadas que tengamos, este número irá indicando el número de llamadas que hay en la cola. Y una vez que contestemos la llamada, que la podremos hacer seleccionando la que queramos o haciendo doble clic, veremos que la llamada pasa a estar en el panel A. Vais a ver luego que tenemos dos paneles. Panel A sería la primera llamada y podemos lanzar una segunda llamada que sería el panel B. De esta forma podemos luego jugar con transferencias, conferencias y con otros mecanismos de llamada que vamos a necesitar tener una segunda llamada en ese momento. El siguiente panel que vemos aquí sería el panel de búsqueda. Desde aquí vamos a poder hacer búsquedas de contactos que podamos tener el directorio interno del servidor de la operadora o también búsquedas de directorios externos que estén sincronizados con el servidor de la operadora. Entonces, para hacer la búsqueda podemos hacer la búsqueda por apellido, como estamos viendo aquí. También la podemos hacer por nombre. Para hacer la búsqueda por nombre, en mi caso, vamos a ver. Lo que hago es, la búsqueda está puesta para que busque primero por apellido. Si queremos buscar por nombre, ponemos un espacio en blanco, que es como lo tengo yo configurado en el sistema, y después pongo el nombre y ya me busca también. También podemos hacer búsqueda por número de extensión, etc. Estos serían los criterios para buscar a un contacto y una vez que localizamos el contacto, dándole con el botón derecho en detalles, pues será mucha más información de esa persona. Entonces, este panel de aquí sería el panel de búsqueda para buscar el contacto en los distintos directorios que podemos tener acceso desde la operadora de Inate. Más abajo, el panel que veis aquí sería el panel de estado de línea. Sería el panel en el que podemos configurar usuarios, de forma que de un golpe de vista podamos ver cómo está el usuario, si está hablando por teléfono, no está hablando, si está desviado. Y lo podemos categorizar también por departamentos. Estas pestañas me permiten crear como si fueran conjuntos de departamento e incluir en cada una de las pestañas las personas que pertenecen a él. De forma que de un simple clic y un golpe de vista, vemos si una persona está trabajando, está de vacaciones, tiene la extensión desviada o lo que queramos. También es muy cómodo porque luego a la hora de hacer una marca hacia un usuario, simplemente con pulsarlo una vez, la operadora lanza directamente la llama hacia el usuario. Luego, más información que tenemos, aquí a la derecha tendríamos un panel web, es decir, desde aquí tenemos un pequeño navegador que se encuentra insertado en el propio interfaz de la operadora. Tenemos un panel chat que nos va a permitir hacer mensajería o chat con otras operadoras. En este caso soy la única operadora que está registrada, entonces no podría chatear, pero si tuviéramos otra operadora abierta en el sistema, aquí dice que no tengo ninguna otra más, podría seleccionarla y chatear con ella. La tercera opción son eventos del sistema. Aquí van a ir apareciendo cualquier evento que vaya haciendo el sistema, me lo va a ir notificando mediante esta opción que se llama tablón de anuncios. Luego tenemos la opción de chat, esta era la opción de chat, perdón, y esta es la opción de citas que lo que va a permitir es crear una cita en el calendario del usuario. Lo que pasa es que para habilitar la opción de citas primero tengo que buscar a un usuario, una vez que el usuario lo encuentro ya sí que puedo ir a la opción de citas para crearle una cita a este usuario. Por último tengo aquí abajo el diario de llamadas, aquí me aparecerán todas las llamadas que haya gestionado esta operadora, tanto llamadas, veis aquí si vamos filtrando por el log, podríamos visualizar todas las llamadas que he realizado, las llamadas no contestadas y en verde aparecerían las, a ver si me lo indica aquí justamente las llamadas contestadas y transferidas. Esto es un registro de llamadas. Y por último, la última opción, la opción de mensajes, lo que va a permitir es que una vez buscamos a un usuario en el directorio, pulsamos la opción de mensaje y lo que va a hacer es enviarle un correo electrónico a ese destino, indicando que ha tenido una llamada. Es un mensaje aquí, viene con plantillas predefinidas, indicando que ha tenido una llamada al operador a tal hora. Hay distintas plantillas que se pueden utilizar y de esta forma lo que estamos consiguiendo es enviarle un correo electrónico a este usuario, indicando que ha tenido una llamada. Más información que vemos aquí abajo, bueno, pues aquí nos están indicando cuántas operadoras hay en el sistema y cuántas están registradas o están trabajando, cuántas están logadas, indica que aquí el sistema tiene dos operadoras y solamente hay una hora mía conectada. Y luego el resto de información, pues fechas y aquí el servidor con el que estamos conectados. Más opciones dentro del menú. En el menú de opciones tendríamos, bueno, aquí toda la parte de teclado, todas las funciones que tiene la operadora, todos los eventos que puede hacer la operadora, además de hacerlo mediante interactuando con el ratón, todos tienen asociado una combinación de teclas. De forma que esa combinación de teclas también es personalizable y cualquiera de las opciones, veis aquí tiene las múltiples opciones que puede hacer una operadora, pueden tener asociado su combinación de teclas. De forma que una vez que sepamos la combinación de teclas, pues a lo mejor hay gente que resulta mucho más cómodo y más rápido, interactuará en lugar de estar manejando el clip del ratón con combinación de teclas. Vais que esto existe, está disponible y aparte cada operadora puede personalizar las funciones con la combinación de teclas que quiera. Luego aquí en el panel tenemos la parte de panel de búsqueda, indicando dónde va a realizar la búsqueda, en este caso cuando estamos en la opción de búsqueda, en este caso es sobre qué directorio realiza la búsqueda y si queremos también mostrar la línea del directorio o los campos que podemos visualizar. Panel de usuario de ocupado, el panel de usuario de ocupado es este que hemos visto aquí abajo, es decir, serían las teclas VLF o las teclas de monitorización y existen dos formas de crear teclas, o bien manual, por ejemplo, vamos a eliminar un usuario, la opción es buscar al usuario y arrastrarlo aquí al panel, y la otra opción que veíamos ahí es de forma dinámica meter o crear todas las extensiones directamente con esa opción de creación dinámica. Entonces, bueno, aquí hay más opciones de configuración, pero sobre todo lo importante son los distintos comandos que podemos crear, la parte de configuración que hemos visto, y los distintos paneles para que se pese así de forma genérica como está estructurado los paneles. Los paneles también se pueden personalizar en el sentido de que yo puedo coger y hacer un panel, mover un panel más arriba o más abajo, también podemos cambiar el tamaño de los paneles para ver más grandes los botones o más pequeños, y todo esto yo lo puedo ir haciendo con cada uno de los distintos paneles. Con esto podemos jugar en función también de la resolución del PC y de la pantalla que tengamos jugar con estos campos, y aparte también de jugar por los campos los podemos, los paneles los podemos subir o bajar en función de cómo queramos visualizar la información. Venga, esto es todo, muchas gracias, un saludo y hasta luego.